Los Colores de Mi Cultura es el nombre del festival que se ha abierto de forma virtual y en el que se dan tres categorías para su participación. Quiero invitar a toda la comunidad, en especial a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las personas que son artistas, a los dibujantes, a los pintores, a los fotógrafos, a los escultores, a que participen en el primer festival virtual de artes plástica Los Colores de Mi Cultura. Entonces, aún se encuentran abiertas las inscripciones, iniciaron el 15 de agosto y terminan las inscripciones el 2 de octubre. Entonces, la clausura del festival se realizará el 10 y el 11 de octubre. Entonces, recuerden participar. Tendremos esas tres modalidades, la categoría infantil, juvenil y también la categoría adultos. Entonces, ahí los esperamos para que puedan vincularse y participar en este espacio cultural. Las inscripciones para este festival de artes plásticas es gratuita, según se ha dicho por parte de sus convocantes.